Con llamadas telefónicas a las alcaldías, se están pidiendo datos de líderes de los diferentes municipios de Antioquia para después ser extorsionados. La Administración Municipal de Ituango fue la primera en denunciar la situación. La información que tenemos es que han estado llamando a algunas alcaldías, entre ellas la de Ituango, supuestamente en nombre mío, a pedir los teléfonos de los presidentes de Juntas de Acción Comunal del municipio y posterior han llamado a estos presidentes y los han extorsionado presuntamente en nombre de las FARC. La extorsión busca financiar grupos armados del municipio de Ituango. Por ahora han hecho unas primeras aproximaciones, generalmente piden algunas drogas o medicamentos o dinero supuestamente para armas. Esa es la manera del modus operandi de la extorsión carcelaria. El secretario de Gobierno Departamental aseguró que desde su despacho no se está solicitando datos personales de líderes y quienes estén recibiendo este tipo de llamadas las denuncien.